Acá hay una mina, cuidado con las minas. ¡Cuidado por la mina! ¡Cuidado por la mina! Escuche, escuche. Escuche, escuche, escuche. No hay salida de acá, no hay salida de acá. ¡Shh! ¡Shh! ¡Calla, culo! ¡Calla! ¡Calla! ¡Salga! ¡Mierda! ¡Ya se fue! ¡Alumbra! 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 ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Calla, perra!